Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Fortnite. Estamos a un par de días de que salga el nuevo modo de LEGO Fortnite y tenemos un vistazo de un video de vistazo anticipado de cómo luce la interfaz y les voy a hablar un poco de lo que tienen que saber para cuando llegue este modo. Tengo que decir que más y más cada vez se parece a Minecraft y creo que eso es lo más grandioso que se les pudo haber ocurrido porque LEGO... Hacer modo Minecraft, las cosas de LEGO creo que es una idea, pero de millonaria, literalmente millonaria, literalmente millonaria. Pero bueno, primero van a encontrarse con esto al crear, al entrar al modo en cuestión o cuando quieren ingresar al modo en cuestión les va a pedir que creen un mundo o se unan a un mundo. En este caso, en este caso estaríamos creando un mundo. Vamos a darle el nuevo mundo para que ustedes vean cuál es la situación, modo de juego, supervivencia o creación, depende de lo que quieran hacer. Aquí es para elegir una miniatura para su respectivo mundo. No cambia nada. Eso simplemente es una miniatura, la imagencita de fondo. Semillas. Sí, ustedes pueden poner una semilla. Pueden poner números entre el 1 y el número que está en pantalla. 2, 1, 4, 7, bla, 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 bla. Eso. Sí, y funciona como en Minecraft en el sentido de que eso produce que ciertos biomas salgan de ciertas maneras, etcétera. O sea, exactamente igual que con Minecraft. Recuerden que este mundo del ego también se va generando de manera procedual. No sé cómo se dice en español eso, pero básicamente se va generando según uno vaya yéndose hacia los bordes del mapa. Se va a ir generando el resto del mapa y se va creando y creando y creando y creando y creando. Ahora, ¿qué tan grandes estos mapas? ¿Son infinitos? Dudo que lo sean, pero probablemente sean bastante amplios. Así que digo, si ustedes han jugado a Minecraft en consola, probablemente vaya a ser una experiencia similar a esa en muchos sentidos. Pero bueno, eso. Tenemos la semilla para poder generarlo. Luego tenemos varias opciones adicionales como poner si tener o no enemigos, tener o no el medidor de hambre, tener o no el medidor de temperatura. Que eso es algo interesante que no sé yo qué tanto esté en Minecraft o algo así, pero quiere decir que si estamos en un desierto o algo por el estilo, o en el hielo, por ejemplo, tenemos que tener tal vez cierto tipo de protección o de armadura o lo que sea para que nos ayude. Eso es interesante. Resistencia. Obviamente esa es la energía, la estamina. Eliminación. Sí, cuando este justo esté en sí, el personaje del jugador puede ser eliminado. Oh, para que no hayan kills del todo. O sea, que no se puedan morir del todo uno. Ok, digo, para niños pequeños o lo que sea, que nada más quieren divertirse, andar por ahí, tiene sentido. Soltar alimentar al ser eliminado. Esto es un clásico. Clásico, clásico. Criaturas aliadas. Obviamente eso sería para poder conseguir animales, lobos, lo que sea. Bueno, digo lobos por Minecraft, pero supondré que hay más tipos de cosas. Aldeanos para que puedan haber aldeanos o no. Y también toman en cuenta que uno puede poner directamente el modo supervivencia o el modo creación. Que obviamente el modo creación hace que todo sea más abierto a que uno no muera. Simplemente ande por ahí creando y demás. De hecho, hablando de crear, algo que se ha confirmado, que me parece muy interesante y muy importante, es que se va a poder crear y construir con bloques de Lego en dos situaciones o de dos maneras diferentes. Una es, hay un tipo como de estructura cuadrada, como una base, en la que uno puede empezar a construir con patrones particulares. Que hay montones de montones de cientos de patrones. Hay un montón de patrones de Ninjago, hay un montón de patrones de caballeros, hay un montón de patrones de casas normales, de un montón de cosas diferentes que se van a encontrar. Eso es una manera. Pero otra manera, y porque más de uno dirá como, ah, bueno, solo se construye con patrones, no puedo hacerlo yo. No, 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 no. Se puede construir libremente también. Y eso es enorme. Hay que ver hasta qué punto se pueda construir libremente, pero yo estoy asumiendo que como en Minecraft uno puede poner bloquecito sobre bloquecito. Aquí uno lo puede hacer también y tiene sentido ya que es Lego, ¿saben? Así que hay que ver, obviamente, pero esto me parece genial porque piensen en todas las variables que uno puede construir para una casa de Lego, por ejemplo. ¿Saben? Ir a buscar materiales de ciertos estilos, en ciertos biomas particulares para conseguir tal cosa específica, para luego craftearlo en tal otra cosa, etcétera. Hay un montón de cosas. Y este juego tiene todos los paralelos del mundo con Minecraft. Hay las camas, lo ayudan a uno a poner el punto de spawn y además lo ayudan a pasar la noche. Uno puede constantemente, uno puede ir a picar ciertos, o conseguir ciertos tipos de materiales para craftear cosas. Se pueden craftear cosas además, aparte de construir. Hay un montón de cosas diferentes que explorar aquí y sinceramente no puedo esperar a que esto llegue. Esto tiene pinta de que va a ser increíble. Ahora, una última cosa que les quiero mostrar es aquí, que es donde dice seleccionar mundo, que aquí crear mundo es lo que acabamos de ver. Yo estaría creándolo desde cero, pero ¿qué pasa si yo quiero tener un mundo con mis amigos? ¿Se puede? Oh, vaya que se puede. Mundos compartidos. Esta es la cosa. Alguien más crea. Digamos que yo creo mi mundo y luego en la configuración del propio mundo, cuando ya estemos dentro, uno puede conceder el permiso o dar llaves de acceso al mundo. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Pues bueno, eso funciona porque si yo creo un mundo y no le doy llaves de acceso a nadie, quiere decir que solamente cuando yo esté conectado en Fortnite y yo me meta a mi mundo en Lego, es cuando la gente puede entrar a mi mundo de Lego también, los que yo les haya dado permiso general. Pero si yo le doy a alguien la llave de acceso total, ¿eso qué quiere decir? Que esta persona, aunque yo no esté conectado, va a poder entrar a mi mundo. Y me aparecería en esta lista de mundos compartidos. Ahí es donde lo veríamos a esa persona, a ese mundo directamente. Por lo que sí, esto es como los realms en Minecraft, que uno puede abrir un realm y dejarle permiso de entrar a X decena de personas o lo que sea. Y esas personas son las que pueden estar constantemente disfrutando la experiencia y tal. Aunque yo no esté conectado, yo luego puedo llegar yo y ver qué hicieron ellos y seguir, continuar con nuestro mundo juntos y demás. Además, esto es increíble, es increíble. Ojalá que sea bastante libre en lo que uno puede hacer y uno puede crear y construir, porque esto es de verdad potencialmente de los mayores modos que... Ni siquiera le puedo llamar un modo, los mayores juegos que podría haberse le ocurrido a la gente de Lego y que lo hayan hecho conjunto con Fortnite y con todo este rollo de experiencia, de nuevas experiencias en el universo de Fortnite. Dios mío, ¿qué les parece a ustedes? Les suena bien, porque a mí sinceramente me suena increíble y no puedo esperar a que sea 7 de diciembre. Nos vemos con más, próximo episodio y la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!